Paolo Guerrero y Ana Paula Consorte sorprenden con cariñoso beso en eventos sociales. Para fortalecer el posicionamiento de una conocida marca de fármacos, la empresa decidió asociarse con Paolo Guerrero, una figura emblemática en el fútbol peruano, como imagen de la marca. El deportista tuvo que ser acompañado en todo momento de su pareja Ana Paula Consorte, quien vistió este lindo vestido ajustado a su figura brasileña de color negro. Lo que más sorprendió en este evento es que la parejita no se separó e incluso a Ana Paula le dio este tierno beso al capitán de la selección peruana. Al parecer, la brasilera quiere marcar territorio con el futbolista peruano, quien ya sabemos que ha tenido sus cuchos con varias faranduleras. Ella como sea se quiere mostrar como la patrona y ya casi esposa del futbolista, pues se rumorea que en este 2024 la pareja contraerá nupcias. Alondra García Miró revela que se hospedó en un lujoso hotel de Punta Cana de 3.000 soles la noche. Alondra García Miró se muestra más que contenta mediante sus redes sociales, pues desde que se enamoró y mantiene una relación con este empresario español de nombre Francisco Alister, a la bella Lito se le ha visto bastante contenta, pero no solamente eso, sino que este hombre la tiene bastante consentida pagando hoteles de miles de dólares la noche. Y esta vez no fue la excepción. Alondra contó su experiencia en un hotel lujoso en Punta Cana, donde la noche está a 3.000 soles. Además, no pudo dejar de mostrar su paseo en helicóptero piloteado por su novio empresario. Este hotel que era el Secret Cap Cana y la verdad que me encantó. Ponían música de vez en cuando, pero suavecito en la playa. Muy bien, la verdad que muy bien. La atención espectacular, el servicio, o sea, la verdad a mí me gustó un montón, así que sí lo recomiendo. No olvides suscribirte al canal W Espectáculos y activar la campanita de notificaciones. Nos vemos en el próximo video.